Salir de las aulas muchas veces para tener otro tipo de educación. La educación reglada está muy bien, pero también hay que salir y tener conocimiento de lo que está pasando en el resto del mundo. Además, nos parece positivo, y sobre todo apoyarlo, que cuando se van de viaje estos alumnos se van a ayudar, se van a colaborar con el apoyo de sus profesores y no van como se podría ir perfectamente de vacaciones de fin de curso a otro tipo de viajes.